Bueno, arrancamos ya este tercer bloque con la presencia del economista José Luis Esper, con quien vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José Luis, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente aquí en Café Financiero. Hacía rato que no estaba, che. Sí, realmente, hace bastante. La campaña fue muy demandante, pido disculpas por eso, pero bueno. Sí, sí, nos imaginamos. Pero bueno, ya estás aquí, eso es lo importante. Acá estoy. Veníamos hablando en el primer bloque de la decisión del gobierno de posponer los pagos de los bonos en dólares con legislación argentina hasta el 2021, ampliando la cantidad de compromisos en situación de incumplimiento. Decíamos un poco en el primer bloque, que es un poco la crónica de un final anunciado, no sé si os coincidís con esto. A ver, la verdad que yo no tengo claro si el gobierno hace esto justamente como vos sugerís, o no sé, mejor dicho, qué querés decir cuando decís crónica de un final anunciado, si esto implica un tercer paso en el default. Ya hubo uno el año pasado de la mano de la CUNSA, ¿no? Ahora un segundo paso de la mano de Guzmán, que es ley nacional moneda extranjera. La pregunta es si esto es para quedarse con los dólares, para pagar en tiempo y forma lo que es la moneda extranjera, ley extranjera, o es la crónica de un final anunciado que vamos a un default ya abierto también con la legislación extranjera, la moneda extranjera, la legislación extranjera, ¿no? Sí, hubo especulaciones de todo tipo al respecto, José Luis. Yo, viste, no me voy a poner a adivinar, no tengo la menor idea de qué es lo que quiere hacer el gobierno, la verdad. No tengo por qué tenerla tampoco, pero no tengo la menor idea. Pero bueno, está la posibilidad de que esto sea o para agudarse dólares, para mantener performance en una deuda muy complicada, a la luz de lo que nos pasó después de los 90 con el default de la deuda extranjera, o que es el preludio para defaultear también, reperfilar, como se dice hoy, es un efemismo, digamos, ¿no? Defaultear la deuda moneda extranjera. Yo desearía, desearía, por eso se conecta con lo que vamos a hablar seguramente después, que la pandemia, que no defaultee en la deuda moneda extranjera para mantener algún canal de financiamiento abierto, porque se viene una explosión del déficit fiscal y tal, y sería bueno mantener abierto a todas las fuentes de financiamiento. Taco, justamente, bueno, ahí te anticipás un poco a mi segunda pregunta, ¿no? Si crees que esta decisión del gobierno de ampliar la cantidad, ¿no?, de compromisos que están en situación de incumplimiento, ¿tiene algún efecto, alguna consecuencia sobre la economía? En el contexto, además, de la pandemia, en el cual este parece ser, ¿no?, un tema menor, tal vez. Mirá, desde mi punto de vista, y lo dije, apenas ocurrió la pandemia, apenas empezamos acá a hablar de la pandemia, apenas surgió la decisión del gobierno correcta, creo yo, de la cuarentena, pero también es cierto que la cuarentena trae sus consecuencias. O sea, no cabía otra que hacer una cuarentena. Ahora, también, lamentablemente, no todo es un medio vaso lleno, ni un medio vaso vacío. El vaso vacío de la cuarentena es que se te va a derrumbar la economía. Al derrumbarse la economía, porque todos los que producen están encerrados en su casa sin poder trabajar, se va a derrumbar la economía, la actividad económica, las ventas, el producto, y por lo tanto nadie va a pagar impuestos. Por lo tanto, solo mirando el lado impositivo, vos vas a un déficit fiscal enorme. Si además tenés en cuenta algunas decisiones muy correctas que ha tomado el gobierno, de hacerse cargo, por ejemplo, hasta el salario mínimo vital y móvil, de parte de la nómina salarial de las empresas, el subsidio este por única vez, a monotributistas A y B y los autónomos, etcétera, vamos a un déficit fiscal gigantesco. Por lo tanto, me preocupa, ahora lo conecto con el default, que el gobierno esté, no sé si cerrando, pero poniendo en duda cuánto financiamiento a través del crédito va a tener, ampliando su default en el medio de una ampliación del déficit. O sea, en medio de una explosión del déficit fiscal, ir cerrando el financiamiento de deuda, me parece peligroso porque te deja una sola vía, que es la emisión monetaria. Y ahí anda a buscar la inflación de la segunda mitad del año, anda a saber en qué lugar. José Luis, entonces, en línea con lo que estás planteando, ¿qué es lo que vos cambiarías? ¿O dónde plantearías otro tipo de medidas y cuáles? Mirá, yo creo que ya que arrancamos con el tema de la deuda, Yamila, el gobierno debería haber usado reservas, debería haber acordado con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario está con las manos abiertas para prestarle a los países, lo hubieran conseguido con alguna facilidad el préstamo, te diría, para mantener performing toda la deuda. No solo la moneda extranjera, legislación local, sino la otra repartilada, si la hubiera puesto performing nueva. Yo hubiera hecho eso en lugar de ampliar el reperfilamiento, yo hubiera hecho ir atrás con el reperfilamiento. O sea, no hacer este, ir para atrás con el anterior. ¿Y cuáles pueden ser los motivos que impulsan a la decisión tomada? No, no lo sé. Me parece que acá hay temas ideológicos que transforman en poco práctica las decisiones. Yo te diría, en una pandemia, yo creo que habría que cambiar la cabeza. De todo, me incluyo, ¿no? Pero de hecho la he cambiado. Y la tenés que cambiar porque hay que ser muy práctico. Una pandemia es una situación absolutamente extraordinaria, absolutamente extraordinaria, absolutamente disruptiva. Se requiere de cambios de un lado y del otro. Yo le estoy diciendo, emitan lo que sea necesario para que las empresas no se caigan, por ejemplo, que es otro tema que seguramente vamos a tocar. Pero acá corres el riesgo de que las empresas se caigan, que se caigan sectores enteros directamente de actividad económica que no están generando un solo peso de facturación y supuestamente tienen que pagar la misma nómina salarial, los mismos impuestos, las mismas cargas sociales. Entonces, acá también se requería otra cabeza. Yo intento que ideológicamente la vertiente ideológica que nos gobierna es una vertiente que piensa que la deuda externa nació de un repollo, que no es consecuencia de la sumatoria a los déficits fiscales y hay que atacarla crudamente. Yo creo que esta es una discusión ideológica que podemos tener en otro momento, pero ahora se requiere de mucha practicidad. Por lo tanto, me parece inadecuado que el gobierno haya ampliado el default de la deuda en lugar de ir para atrás con el default que había comenzado la junta en el año pasado. Fuerte nivel de emisión que va a ser necesario para hacer frente al gasto público que se está llevando adelante para amortiguar el impacto de la pandemia. ¿Qué se puede hacer para que esa inflación no sea descontrolada? Bueno, yo creo que una cosa que debería hacer el presidente, así como tiene una suerte de task force, una suerte de grupo de élite en materia sanitaria, hospitalaria y epidemiológica, debería ser lo mismo en materia económica. A mí no me parece... Si estamos hablando, como dice el gobierno, que esto lo arreglamos entre todos, yo creo que el gobierno también debería tener alrededor un grupo de élites, sabios, en materia económica que lo aconsejen. Porque esto no es una tarea solo de una sola persona, porque el mismo gobierno está diciendo que es tarea de todos esto. Por lo tanto, creo que el presidente debería armar una task force en materia económica que lo aconseje. Por ejemplo, ya que vos me tocas ese tema, ¿cómo hacer para que la inflación no se te descontrole debido a la monumental emisión monetaria que está habiendo y que va a haber mucha más todavía? Yo me animo a decirte que mucha más. Bueno, que haya sabios que generen mucha creabilidad en el mercado en las decisiones que vaya tomando de a poco el presidente. A mí me parece que necesita estar rodeado de mucha creabilidad, de mucha sabiduría, el presidente, en un momento muy, muy delicado. Porque, repito, esto es muy, muy, pero muy disruptivo. Está bien la cuarentena, pero la cuarentena hay que ser consciente que te va a derrumbar la economía, y al derrumbarse la economía te va a tener un montón de problemas. La pérdida de la recaudación fiscal, el aumento del déficit fiscal, aumento del desempleo, aumento de la pobreza. Muchos sectores con muchísimas empresas al borde de la quiebra. Te vas a tener que pensar en una nueva ley concursal. Vas a tener que pensar en transitoriamente, al menos hacer una buena suerte de frizar las leyes laborales que tienen eso vigente, porque hay sectores que no pueden trabajar los siete días de la semana, no pueden pagar la nómina sanitaria completa. Se requiere de mucha, de una cabeza muy, muy, muy flexible en estas circunstancias. Muy flexible, muy práctica. José Luis, agradece por tu análisis. Cerramos el programa de hoy con las palabras de José Luis, explicando las consecuencias tremendas que tiene sobre la economía, la pandemia y la cuarentena, que se ha definido, que se ha establecido para combatirla. Gracias.